en el vídeo de hoy traigo el tracker semana 4 de los cartas tori la y que ya es el último tracker que traigo porque ya las más cuatro muchos jugadores han completado ya los cuatro partidos y como estamos viendo en pantalla tenemos que bruno fernández no ha conseguido ninguna mejora chavales bruno fernández no ha sido ni una mejora tiene una carta espectacular que incluso entraba en la evo de torline pero claro si te mejora en la evo pero él no cumple los requisitos para el más dos propios de su carta torline hubiese quedado una carta espectacular seguimos con modric que modric vaya a pleno historia ha ganado los cuatro partidos y aparta vertió los goles así que modric se pone esta semana con 96 de media como veis en pantalla tenemos a ver que ya subió a 94 media igual que leis y dos muy buenas cartas tanto haber como leis y tanto muy buenas cartas tengo por aquí al cuti romero otra carta que no ha conseguido ninguna mejora y que quedaría una carta espectacular si hubiese mejorado pero es que se ha quedado con una sola victoria y no ha llegado a los goles tenemos el otro sí que ha conseguido la mejora en el último partido hubiese hubiese ganado un partido de esto y hubiese tenido 94 y media pero bueno parte de 92 media a tener 93 por los partidos no por los goles nueve goles tenemos a kudu wakudu se ha quedado a una victoria y a un gol si hubiese metido un gol más al liverpool hubiese conseguido el mato 94 media tengo por aquí a doku que igual que modric pleno victoria incluso 15 goles vaya locura dogwood consigue el 94 de media ya tengo yo su carta de 94 media y es una locura es una carta espectacular la que tiene doku ritmo pase regate tiro muy bueno aunque la carta ponga que el sentido es un tiro tengo por aquí a claude que claude se ha quedado a una sola victoria y a dos goles así que claude se queda con 91 de media para claude tenemos a vice que consigue el mato vice consigue el mato muy buena carta para vice tenemos a la ya que también consigue el mato rafinha si le gana la real consigue el mato zaha consigue el más dos hay más y min en el otro partido consigue el mato tenemos ramírez que ha conseguido ya los goles les faltan al partido tengan a 1 de 2 para el mato luka baje consigue el mato más y tiene que ganar un partido contra el liverpool y meterle mínimo tres goles sobre la y consigue el mato robinson no ha conseguido nada solamente un gol miquel merino le llegan al barça medel el 5 goles para el mato si no se queda con más uno se le gana la baza en cape consigue el mato tierla nada veiga consigue el mato que yo lo metió en la de vueltos light emitió en la boton la ya veiga que se consigue el mato que tiene una carta de loco utilizando de probarla pudor nada adriana está en este este consigue el mato a 91 de media tenía 89 de 91 no sé si el sbc sigue activo pero sé que evolucionó sé que mejoró el más dos puntos media y seguían sbc sea nada más emilia consigue el mato moran consigue el mato otamendi consigue el mato albert por ahora nada ni va a conseguir nada porque la victoria no puede y los seis goles va a y no de 88 o 69 a 90 no por los goles y música no puedo seguir la victoria y lo cual le tiene que meter seis goles al rival y esa vale ya son todas las evoluciones hasta ahora todas las mejoras lo eso esta es la semana 4 hay muchas cartas que ya han conseguido todas las por todos los partidos ya han jugado a todos los partidos hay algunas y sueltas más que nada liga femenina que le queda algún que otro partido pero no voy a tener un vídeo para las tres cartas que quedan así que se vale y finalizamos ya el traque de otro like darle mucho al vídeo suscribiros al canal si no te has suscrito y comentarme que ton like tenéis ustedes hasta pues vale adiós